Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés y en este nuevo video te quiero enseñar una fórmula que estoy seguro una vez la aprendas a ejecutar, una vez analices cómo se lleva a cabo este tipo de operaciones dentro de Excel de una manera bastante fácil, vas a obtener una lógica increíble que la vas a poder usar en otras partes de Excel, en la parte de analítica de datos y la vas a poder emplear fácilmente en otros modelos para obtener información bastante útil cuando trabajemos dentro de la hoja de cálculo. Supón por ejemplo el siguiente escenario, fíjate, tengo acá un valor numérico, voy a colocar el valor de 1, del cual voy a calcularle al frente una secuencia por filas o por columnas, no importa como sea, vamos a hacerlo por columnas, es decir, una fila y la cantidad de columnas que indique este valor numérico y con el valor que me esté desagregando esta secuencia que va a ir ordenada por columnas, voy a crear un producto, voy a crear una multiplicación. Por ejemplo, la secuencia me arroja un valor de 1, esto es muy fácil de entender, voy a arrancar con ese mismo valor que sería el valor de 1 y lo multiplico por el siguiente y lo multiplico por el siguiente. ¿Qué me tiene que dar el resultado? La suma de ese producto. La voy a colocar aquí mediante el uso de la función suma en donde tome este valor para dejarlo allí explicadito, le voy a dar un espacio para que esto me quede como una fórmula o especie de una fórmula, le voy a colocar un colorcito a esto de azul y el resultado obviamente me tiene que dar lo siguiente, la suma de 1 por 2 por 3, vengo y lo cierro, evalúo con Enter y obtengo el resultado. Bien, este sería el primer resultado, le voy a colocar un colorcito, vamos a ponerle a esto, un colorcito de rosita para que nos deje ver cómo es el resultado y ahora voy a crear, o voy a colocar el número de 2 y voy a crear una secuencia enfrente, fíjate, una secuencia del mismo modo que esté ordenada en una sola fila por la cantidad de columnas que me indique el valor numérico y posteriormente evalúo con Enter y quiero que te des cuenta que esto me crea una matriz de desbordamiento. Bien, debajo de esta celda voy a arrancar con el producto 1 por 2 por 3, es decir, el número que tengo acá lo multiplico por el siguiente y lo multiplico por el siguiente. Evalúo con Enter, ¿qué número tenemos aquí? El valor de 2, con él voy a arrancar, coloco el valor de 2, lo multiplico por el siguiente y lo multiplico por el siguiente. El resultado tiene que ser la suma de esos dos productos, por tanto, si yo vengo y coloco acá la suma de estos dos productos, vengo y encierro y le voy a colocar a esto un espacio para que no se evalúe y luego me voy a copiar este mismo formatito por acá, luego le cambiamos el color y el resultado me tiene que dar de la siguiente manera, utilizo la función suma, tomo el valor de 1, luego por 2, luego por 3, le doy una coma para pasar al siguiente argumento y coloco 2 por 3 por 4, que serían cada uno de los otros elementos, evalúo con Enter y devuelvo el mismo resultado, es decir, devuelvo el mismo producto de esta celda y esta celda y luego lo integro con una suma. Ese es lo que me tiene que dar o eso es lo que me tiene que dar. Voy a tomar este mismo conjunto de elementos, le voy a marcar ahora con un color y aquí voy a colocar ahora el valor de 5, el último ejemplo que voy a hacer, que me tiene que dar como resultado el valor de 420, fíjate, ¿cómo vamos a hacerlo? Creo la secuencia en una sola fila por la cantidad de columnas que me digan acá, vengo y cierro, fíjate que la secuencia me está dando 1, 2, 3, 4 y 5, la numeración quedaría de la siguiente manera, arranco con el valor de 1, 1 por 2 por 3, luego vengo a la siguiente, 2 por 3 por 4, la siguiente sería 3 por 4 por 5, es decir, arranco con el número y lo multiplico por el siguiente y lo multiplico por el siguiente, si el número aquí es 4, multiplico 4 por el siguiente y luego por el siguiente, que sería 4 por 5 por 6 y obtengo el resultado y luego lo sumo, y luego tengo aquí 5 por 6 por 7, fíjate, y el resultado tiene que ser la suma, tal cual como nosotros la tenemos aquí, la suma, fíjate, de este conjunto de celdas o de los productos de esas celdas, vengo y cierro con un paréntesis, le coloco un espacio, y voy a evaluar con Enter y me copio este mismo formatito, con la brochita, vengo y lo pego por acá, y fíjate que me tiene que dar el resultado, el resultado me tiene que dar 420, llamo a la función suma, multiplico 1 por 2 por 3, coma, luego tomo el valor de 2 por 3 por 4, coloco una coma, luego el valor de 3 por 4 por 5, coloco una coma para pasar al siguiente argumento, 4 por 5 por 6, luego coloco una coma, y luego 5 por 6 por 7, creo que lo hice bien, vengo y lo cierro, fíjate que aquí tengo, perdón, el argumento número 1, tengo el argumento número 2, tengo el argumento número 3, tengo el argumento número 4, y por último el argumento número 5, si yo vengo y evalúo con Enter, obtengo el valor de 420. ¿Cómo podríamos hacer nosotros una fórmula, por ejemplo, que calcule estos resultados de manera dinámica, voy a copiarme este mismo formatito, y lo voy a pegar por acá, ¿cómo podemos nosotros crearnos una fórmula, que de manera dinámica, haga con cada uno de los números de los valores, esta secuencia, por ejemplo, que yo tenga aquí un valor de 8, creo una secuencia por 8, luego cree los números, los multiplique, y obtenga lo último el resultado. Fíjate lo fácil que es, voy a utilizar a la función LED, ¿para qué sirve la función LED? La función LED de Excel me sirve para crear nombres intermedios, y a lo último hacer un cálculo con él, o con los nombres intermedios, esto me permite a mí ahorrar memoria RAM, en la parte de la lógica, cuando está repitiendo un montón de expresiones, me permite ahorrar tiempo de ejecución en el procesador, porque lo hago una sola vez, o menos veces que en una fórmula tradicional, y espacio en el tamaño de la fórmula. Ahora bien, dentro de Excel, con la nueva versión, o con las nuevas funciones que han salido, y con el nuevo motor de cálculo, o el motor de cálculo que produce rangos de desbordamiento, yo tengo una función que se llama lambda, o mucho ya la tenemos una función que se llama lambda, ¿para qué nos sirve lambda a nosotros? Nos sirve para crear funciones intermedias, sin utilizar Visual Basic para aplicaciones, y con la función lambda, yo le paso los argumentos, establezco una lógica, y la función lambda me devuelve a mí un resultado, entonces fíjate, la función led me va a servir a mí, como intermedio, para crear un nombre definido, que yo le voy a colocar el valor de f, que sea el resultado de una función lambda, en donde yo llame a esta función lambda, y dentro del primer parámetro, le digo, tú vas a recibir un número, es decir, un solo parámetro, que va a ser el valor numérico, por el cual tiene que crear la secuencia, para posteriormente crear los productos, pero yo lo voy a hacer de manera estática, es decir, voy a hacer el llamado de manera estática, con la función lambda, para que solamente me cree uno de ellos, o para que solamente reciba un parámetro, es decir, para que desarrolle la lógica, de únicamente el producto, la suma, la puedo desarrollar dentro del cálculo, de la función led, ¿qué voy a hacer en el cálculo, de la función lambda, o en los parámetros siguientes, en donde ya puedo desarrollar el valor del cálculo, donde ya puedo desarrollar el cálculo, porque ya tengo los parámetros, que en este caso sería un solo valor numérico, que puede representar, por ejemplo, un 1, o puede representar un 5, o puede representar un 3, o cualquier número entero, pero solamente uno solo, voy a tomar el valor de ese número, que va a llegar cargado dentro de n, fíjate, dentro del parámetro, que va a recibir la función lambda, y vengo y lo coloco en el cálculo, es decir, si llega cargado un valor de 1, dentro de esta función, pues aquí voy a colocar el valor de 1, y lo voy a multiplicar, por el valor siguiente, es decir, tomo el mismo parámetro de n, y le voy a sumar una unidad, y posteriormente, lo voy a multiplicar, por el mismo parámetro de n, más dos unidades, entonces, imagínate que n, llega cargada con el valor de 1, entonces, si n vale 1, aquí voy a multiplicar 1, por 1 más 1, quedaría 2, y luego, 1 más 2, quedaría 3, es decir, 1 por 2 por 3, imagínate que llegue cargado, el valor de 5, por ejemplo, entonces, n valdría 5, luego n más 1, que sería 5 más 1, 6, y luego 5 más 2, da 7, entonces multiplicaría, 5 por 6 por 7, listo, 5 por 6, y luego por 7, esa es la lógica, y la función lambda, va a resolver, un número, por un número, cada vez que yo lo llame, dentro del cálculo, de la función let, ahora, que voy a hacer yo, inteligentemente, voy a crear un mapa, para que haga el recorrido, como todo el mundo ya sabe, la función mapa, se encarga de hacer un recorrido, por un conjunto de matrices, arrojando cada uno, de los elementos, a un lambda interno, pero este lambda interno, no es este mismo lambda de arriba, el lambda interno, de la función mapa, es un lambda ayudante, un lambda interior, que tiene esta función, en donde va a ir recibiendo, en cada uno de los parámetros, elemento por elemento, de la matriz, que yo le pase a mapa, para que la función lambda interna, de mapa resuelva, y retorne un resultado, pues bien, yo voy a tomar, cada uno de estos valores, y yo voy a decirle, o voy a esperar, que la función mapa, haga una iteración, por cada uno de los elementos, y tome cada uno, de los valores numéricos, uno por uno, y los arroje, en un parámetro, por ejemplo, que yo voy a llamar, c de celda, o voy a llamar, con el nombre de c, así en minúscula, cada una de las celdas, y las vaya pasando, de manera iterativa, fíjate, en cada uno de los ciclos, de esta función mapa, si yo te dijera, o tú me preguntaras, cómo opera realmente, la función mapa, imagina lo siguiente, la función mapa, lo que hace es recorrer matrices, ella recorre una matriz, toma el primer elemento, de la matriz, y lo arroja dentro, del parámetro del lambda, toma el segundo elemento, de la matriz, y en la segunda iteración, pasa ese elemento, dentro del parámetro del lambda, que en este caso, sería la celda, toma el tercer elemento, y lo pasa dentro, del parámetro del lambda, que en este caso, sería la celda, y lo va haciendo así, hasta agotar cada uno, de los elementos de la matriz, ahora bien, qué voy a hacer yo, con este valor numérico, con el que llega cargado, dentro del parámetro de C, de la función lambda interna, de mapa, voy a correr un cálculo, un cálculo, que haga una suma, o más bien, vamos a verlo así, de la siguiente manera, llamo a la función lambda, que cree en el nombre F, con la función LED, en los dos primeros parámetros, de esa función, en donde cree, fíjate, una función, que no tiene valores números, numéricos, y esta función, se va a llamar F, y voy a abrir esta función, con un paréntesis, esta función, qué parámetro, está esperando, un valor numérico, es decir, un N, está esperando un número, pero yo no le voy a pasar, uno solito, yo le voy a pasar, una secuencia, que vaya ordenada, por columnas, o bien, vaya ordenada, por filas, no importa, porque solamente, es un parámetro, estaría actuando, como un vector, y no como una matriz, aunque en esencia, sería también una matriz, y creo, de manera matricial, una secuencia, con la cantidad de números, que le llegue cargado aquí, con el valor de la celda, es decir, tomo a la función secuencia, y en vez de pasarle, un número a la función lambda, le voy a pasar, una secuencia de números, y la secuencia de números, viene por la cantidad, que esté llegando, por el parámetro de celda, de la función mapa, en el cálculo, de la función LED, cierro a la función secuencia, y luego cierro, a la función, que estoy creando, en el primer nombre de lambda, ¿cómo se vería esto, o cómo se podría abstraer esto, en un lenguaje, mucho más cómodo? Imagínate, que la función secuencia, en la primera iteración de mapa, que en este caso, está tomando el valor de 5, de toda la matriz, que yo le estoy pasando, de B2 a B10, está tomando el valor de 5, y viene y lo coloca acá, dentro del parámetro de celda, de la función lambda, ayudante de mapa, y este valor de 5, se está pasando, en el primer argumento, denominado filas, la función secuencia, va a tomar, el valor 1, 2, 3, 4 y 5, y los va a crear, como un array, distribuido por filas, y cada uno de esos valores, se van a pasar, dentro de la función, en el parámetro de n, es decir, pasamos el valor de 1, dentro de n, luego pasamos el de 2, dentro de n, el de 3, dentro de n, el de 4, dentro de n, y el de 5, dentro de n, de la función lambda, que yo estoy llamando, fíjate, donde estoy envolviendo, a esta función, que se llama f, que cree con los dos primeros argumentos, de la función led, entonces, la función, va a arrojar, un conjunto, de matrices, o va a arrojar, un conjunto, de elementos, distribuidos por filas, con el producto, del 1, que en este caso, sería el valor de 6, luego el de 2, el de 30, luego el de 3, lo calcula, no lo calculamos acá, luego el de 4, y crea esa secuencia, y va a arrojar, una matriz de productos, una matriz de productos, con cada uno, de los valores numéricos, que está creando secuencia, ahora bien, que tengo que hacer yo, integrar, esa función, o ese resultado, de esa función f, mediante el uso, de la función suma, y empezar a iterar, luego el siguiente elemento, que sería el valor de 8, cierro a la función, en este caso, vamos a ver, aquí cierro a la función secuencia, luego cierro a la función función, cierro a la función suma, lambda, mapa, luego cierro a lambda, y luego cierro a let, y al evaluar con enter, obtengo el mismo resultado, es decir, obtengo las respuestas, de cada uno de los productos, de manera convencional, voy obteniendo los productos, y los voy integrando, esto me arroja, una matriz de 5 elementos, con cada uno, de los productos, y luego, yo lo sumo, con el uso, de la función suma, y obtengo el resultado, fíjate que aquí, por el número ser demasiado grande, se está colocando, en notación científica, o en notación exponencial, ¿qué voy a hacer yo? voy a seleccionarlos, paso el formato a número, y luego le quito, los dos números decimales, y ahí obtengo los resultados, esta fórmula, no es mía, esta fórmula, es de Rick Rockstein, me pareció increíble, compartirla con todos ustedes, porque de una manera, matricial, está resolviendo, a través de una función, que crea un producto, también matricial, una suma, iterativa, muy rápido, dentro de la función mapa, que no se traga, la memoria del computador, literalmente, no se la come, la memoria del computador, resolviendo, con pequeños pasos, esta pequeña lógica, o esta lógica, que se va a integrar, mediante el uso de suma, o se va a integrar, con la función suma, hasta ir obteniendo, los resultados, espero que este tipo, de lógica, pueda hacerte muy útil, a ti, en cualquier caso, que se te presente, gracias Rick Rockstein, por dejarme publicar, esta fórmula, dentro del canal, para toda la audiencia, y podamos seguir aprendiendo, muchas cosas con Excel, mejorar nuestras habilidades, en fórmulas con Excel, gracias Rick, un abrazo grande, a ustedes amigos, y nos vemos, como siempre, en el siguiente, video, tutorial, hasta pronto, y chao.